la plataforma. No puedo ingresar ahorita, pero tengo una duda. Vamos a ponerlos a dialogar entre nosotros y con qué vamos a unirlas, lo que estuvimos viendo al principio. That's right. Lo de las preguntas. Esta parte de acá. Size, weight, price, dimensions, todo eso. Le voy a decir, por ejemplo, letter A. We're going to go right here. And letter A is number four. Like that, right? Or if you want to do it like this, let's say that you want to do it like this. All right. Dimensions, and you say letter A. That's okay. You can do it in your notebook. Do you have a notebook? You can do it in your notebook. For example, you can say, for example, number one, four, for example. Okay. 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 Thank you, Tuchel. Yes. Yes. You can work in pairs with Francisco. You can work in pairs with Francisco. Francisco. Hello. You can work in pairs with Roxana. Hola. Estoy intentando ingresar a la plataforma desde mi teléfono para ver las opciones que tenemos y no me carga. Si quiere, mándeme un WhatsApp y yo le puedo mandar el libro. O ahorita se los puedo mandar al... Ah, todavía no han hecho el grupo, vea. Pero si quieren mandarme... Te voy a escribir ahorita. Escríbeme ahorita al WhatsApp y yo se lo voy a mandar. Con mucho gusto. Ahí está. Ahí está, Ticha. Hola, me puso. Sí. Ya me eliminó. Ah, ok. Y este número es otro número. No, es el mismo. Ah, ok. Ahorita se lo mando. Bye. My student book. Ahí está. Ahí está. Ya se lo mandé. No me he caído, pero... Está cargando. Ok. The weights. Ah, ese es como de peso. Sí, es peso. El ocho es garantía. Garantía, price. Precio. No, el cinco ya lo... Es el... Dimensión. Dimensión. Dimensión, is correct. Dimensión, is correct. Thank you. Dimensión. ¿Perdón? Hola, Francisco, se lo voy a enviar para que lo hagamos un video. La primera está ahí. Hola, T-Shirt. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estás listo? Ya, ya está listo. Ok, ya está listo. Entonces, número 4 es DIMENSIONS. A PROMISE TO REPAIR, REPLACE SOMETHING WITHIN A PERIOD OF TIME THAT WOULD BE WARRANTY, PERFECT. NUMBER 5, A MEASURE OF BATTERY PERFORMANCE AND LONGEVITY, THAT IS BATTERY LIFE, EXCELLENT. LETTER D, A THING'S OVERALL DIMENSION OR MAGNITUDE, SIZE, THE SPACE AVAILABLE FOR RETENTION OF SOMETHING, STORAGE, A BODY'S RELATIVE MASS, OR THE QUANTITY CONTAINED BY SOMETHING, WAIT, THE AMOUNT OF MONEY REQUIRED OR PAID FOR SOMETHING, PRICE, AND THE PRACTICAL USE OR PURPOSE IN DESIGN. 7 IS THE FUNCTION. EXCELLENT WORK. VERY GOOD. NOW I WOULD LIKE FOR YOU TO WORK IN PAIRS AND PRACTICE THE PRONUNCIATION, PRACTICE THE PRONUNCIATION FROM HERE. OKAY. JUST FROM EACH LETTER OR BEING LIKE FOR NUMBERS? I WOULD LIKE FOR YOU TO PRACTICE THE PRONUNCIATION OF THE SENTENCE AND THE PRONUNCIATION OF THE VOCABULARY. BOTH. THE VOCABULARY. THE VOCABULARY. THE SENTENCES. OKAY. THE LETTER A, THAT IS MEASURE. AY. 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 WONDERFUL. AY. 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 ya terminaron avanzando por favor ok les quedan cinco minutos ok ok and por proporción of some king no se porque la literaria es la la número cinco no fue vale vamos a ver que entiendo yo que sería how can I stand with music that's right how often sin la t no se pronuncia la t how often correcto how often and where do you buy this clothes y que tan a menudo compra ropa y donde compra la ropa that's right how often do you buy clothes thank you maybelline correct maybelline tratemos de mantener la cámara encendida porque sólo vimos una caja negra y pues queremos ver la persona con la que estamos platicando es que está lloviendo acá ah en serio ah ok ok el link de la no le ha caído el link del del ejercicio que estamos haciendo o sea que usted no tiene acceso a la plataforma de inglés corporativo fíjense que me hicieron una llamada y me dijeron que me iban a mandar pero no me lo han enviado este link esta plataforma no la tiene usted ok hágame un favor mándeme un whatsapp privado y yo le voy a mandar el libro pero es muy importante que tenga acceso a la plataforma si no le resuelven para el día de mañana necesito que se comunique conmigo para apoyarle en eso mi número es 63085946 63085946 63085946 73085rande 630 Hidden 730 Acceptable 830 11 grips 830 13 Bueno. Ok. How often do you buy clothing? Do we pronounce often or often? Often. Often, that's right. La T no se pronuncia. Ok. How often? Eso significa, ya pensé que con qué frecuencia o qué es lo que hacía, algo así pensé. No, con qué frecuencia compra. Correcto. How often? Está preguntando con qué frecuencia. How often do you buy DVD movies? How often do you buy DVD movies? No. No se escucha. how often do you buy dvd movies i normally buy dvd movies dvd movies hola elmer quedo solo o que le pasó a su compañera no 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 yo creo que por la tormenta porque dijo que como que había una gran tormenta y donde ya verdad lo voy a poner en el 3 i i par 2 prisma moda aquí está elmer nestal y va a trabajar con ustedes chicos perfecto hola elmer hola 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 y axel elmer hola ¿How often do you buy new seats? I sometimes buy and usually buy. I never buy new seats. I sometimes buy. I sometimes buy. I sometimes buy. I sometimes buy. I sometimes buy music. Perfect, está bien, está bien. Ahí lo escribiste en el cuaderno. Always. Siempre. Always. Siempre. Always, siempre, usually, usually, usualmente, often, a menudo, ¿verdad? That's right, that's right. Sometimes, alguna vez. Okay. How often do you buy gifts for friends and family? I usually buy gifts for friends and family. I usually buy clothing in Exposé. Yes. Nice. O sea, hello. Está peor en Bresca. Yo en Bomba. Yo en Bomba. Vamos a ver. Ahora le toca a usted, Carlin. Ahora me toca a mí. A Diego. Ajá. ¿A quién? A Diego. Sí. ¿Cuál le hemos hecho? Hemos hecho, Oh, Electronics. Uh-huh. Diego. ¿How often do you buy electronics? Uh, Sería, Occasionally. 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 Occasionally, but electron, I cura zaba. Prado es mejor, pero bueno. Prado. Y esto, always, es siempre. Siempre, y a por aguas, por lo menos. Always, 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 always. I agree. Finished, guys? Are you finished? Okay, let's practice.